¿Nuevo rival? Canelo Álvarez apunta a pelear contra Jaime Munguía, según reportes. De acuerdo con el periodista, Eduardo Camarena, es prácticamente un hecho este combate. Tras su última pelea contra Germel Charlo, Saúl Canelo Álvarez, no había dado mucha información sobre cuál sería su siguiente rival con el que se pondría los guantes y comenzaban las especulaciones. Por su parte, en el podcast de Provox Televisión en español el periodista Eduardo Camarena, dio a conocer la información exclusiva donde asegura que el duelo entre Canelo, Timungu y apóstrofe es prácticamente un hecho para las celebraciones por la Batalla de Puebla, lo que puede suponer un duro revés para el monstruo mexicano, quien se convertirá en retador mandatorio del CMB si derrota Demetrius Andrade el fin de semana. Junto a Jorge el travieso Arce y Marco Antonio Barrera, Camarena analizó el enfrentamiento, uno que supondría el reinicio de hostilidades del Canelo Álvarez ante pugilistas mexicanos, ya que desde que superó a Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017 se había mostrado renuente a enfrentar a un compatriota. Cabe mencionar que la Organización Mundial de Boxeo dio a conocer en octubre que Jaime Munguía era retador mandatorio de Saúl Álvarez por el título mundial de los supermedianos, aunque eso no significa necesariamente la realización del encuentro, ya que el campeón bien puede renunciar al título y dejarlo vacante. Asimismo, el CMB señaló que David Benavides se convertirá en obligatorio si vence el sábado al Bobo Andrade, lo que pintaba como una opción más atractiva para los aficionados.